¿Es este acaso el fin del mundo? Vamos Silvi, cuéntanos Hola chico, disculpa, estamos haciendo una encuesta para los hombres ¿Qué escogerías tú? ¿3D o 2D? Pues obvio no, eso es como el Rexona Las 2D jamás te abandonan Ah, como pueden ver, esto ya se está volviendo un problema mundial Es muy preocupante el índice de personas, eh... ¿cómo es? Cruzaste la línea Ah, ya me la pillé, usted lo que está buscando es que saque mi verdadero poder, ¿cierto? Oiga, ¿qué les pasa? Oiga, ¿qué están haciendo? No, 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 esperen, no, no, ay, no, ay, soy sensible, oiga, no, no, ah, los voy a demandar Oh, por Dios, mate a Potter Dígame una cosa, señor ¿Yo soy un personaje 2D, verdad? Tomaré ese silencio como un sí Solo me estaba preguntando Si yo soy un personaje 2D ¿Por qué carajo sigo estando virgen? ¡Noooooo! ¡Rompiste el corazón de la pulga! ¡Rompiste el corazón de la pulga! ¡Rompiste el corazón de la pulga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!